Como les dije antes del corte, en la mañana de hoy tenemos un invitado muy especial. Ya pudimos disfrutar de su presentación, de un breve resumen que hicimos en el programa del sábado pasado en Globovisión, pero en el día de hoy queremos tenerla porque sé que muchos de ustedes están atentos al tema. Entonces, normalmente cuando ingresamos a formar parte de una junta de condominio nos conseguimos con una cantidad de problemas que cada quien maneja desde su propia óptica. Hay problemas de comunicación, no sabemos efectivamente cómo comunicarnos, cómo hacer reclamos, de qué manera hacer llegar los mensajes a, como decimos, nuestros clientes internos que serían nuestros copropietarios. Y tampoco conseguimos cómo brindar un buen servicio sin enviar un mensaje equivocado a todos los residentes del edificio. Hay problemas dentro de la junta de condominio, hay problemas de dirección, de mando, quién manda a quién, no se sabe, porque de alguna manera no tenemos la cultura de organizativa, la cultura condominial. Y así encontramos que existen unas estupendas herramientas que vienen de la empresa privada, del ámbito corporativo, que pueden ser muy útiles al momento de constituir y desarrollar un condominio eficiente. Por eso, en la mañana de hoy hemos invitado acá a Beatriz Cisneros, que es activista ciudadana, consultora gerencial en planificación estratégica y gestión de innovación. Esto, un poquito de las cosas que podemos decir brevemente de toda su amplia trayectoria en materia corporativa. Le damos los buenos días, Beatriz, y agradecemos enormemente que esta mañana nos estés acompañando aquí en el programa de Mi Condominio de la Raza. Buenos días, Tibayre. Bueno, muchísimas gracias más bien a ustedes, que en una semana me han honrado con dos invitaciones y me es muy grato realmente compartir con ustedes en estos momentos. Mira, Beatriz, sí, seguro. En primer lugar, sí me gustaría que conversáramos un poquito, o sea, también por tu propia experiencia, porque por lo que oímos el sábado estás muy activa en tu propia comunidad. ¿Cuál de todas, o mejor dicho, el valor, vamos a hablar sobre el valor de estas herramientas corporativas en la organización condominial, en la organización también de las comunidades que no son condominios, pero son comunidades organizadas? ¿Qué tanto nos hace falta de eso, Beatriz, para tener un condominio suficiente? Mira, muchísimo. Porque realmente si tú te pones a ver en todo tipo de organización hay un factor común. Ese factor común es el ser humano, es el individuo, es el ciudadano o es el empleado, pero es eso, es el ser humano. Y toda organización, el buen funcionamiento de toda organización, la eficacia de toda organización depende justamente de cómo se conduce ese conjunto de individuos que forman parte de esa organización, la llama es como la llama. Y ahí que, a ver, en el mundo empresarial ha transcurrido mucha historia, ¿verdad?, para aprender y para ir justamente cambiando también los métodos para lograr mayor éxito, para lograr mayor productividad, para lograr, bueno, mayores ingresos en el caso de las empresas. Eso no es nada diferente en otras organizaciones. Y parte de eso es de lo que nosotros tenemos que aprender como organizaciones ciudadanas, organizaciones sociales, comunitarias. Cuando Elías me invitó a su programa con este objetivo hace una semana, o mejor dicho, el sábado pasado, recientemente, bueno, yo recordé muy rápidamente los tiempos en los que yo asumí la gerencia general de una organización de desarrollo social. Y en esos tiempos era casi que sacrílego hablar de mercadeo en el marco de una ONG. O sea, cuando uno mencionaba eso y era sacrílego realmente. Y yo venía justamente de hacer mis cursos en Francia sobre gerencia. Y eso fue lo que yo apliqué en la organización de la cual yo asumí la gerencia general, ¿no? Bueno, pues igual pasa hoy día, ¿no? Nosotros tenemos que comenzar a aprender de eso que tanto le ha costado a las empresas aprender, que pasó por el tiempo de los controles de calidad, de las normas de calidad. Y bueno, y luego pasó a lo que, por ejemplo, hoy día tiene una gran importancia, que es romper con las estructuras de silos, o romper incluso con esas estructuras verticales, ¿entiendes? Y hacerlo más horizontal. Y eso es fundamental en las organizaciones comunitarias, en el condominio. Todo el mundo depende de lo que diga el presidente de la junta de condominio. Todo el mundo simplemente deja todo en la junta directiva del condominio. Y eso no puede ser. Y un factor clave de éxito es construir la visión de lo que queremos como condominio, o la visión que queremos como comunidad, construirlo en conjunto. Hoy día las empresas hacen participar a sus empleados de la definición del éxito de la empresa. De la construcción de esa visión. Ya no se define en una junta de socios, o en una junta directiva, o en la gerencia general de una empresa. Bueno, igual tenemos que hacer en nuestra comunidad. Porque ahí es donde están centradas nuestras ambiciones personales. Cuando construimos la visión en conjunto, la construimos sobre la base de la ambición de cada uno. Del acuerdo que logramos entre las ambiciones de los individuos que formamos parte de esa comunidad, de ese condominio, de esa empresa, de esa organización. Y por lo tanto hay mayor compromiso. Sí, Beatriz. Esto que acaba de decir es fundamental. Y cuando trabajamos con algunas juntas de condominios que recién inician los pedidos, particularmente en estos procesos de intervención que les acompañamos, la primera reunión es esto. ¿Qué queremos como junta de condominios para este año? Cosas que sean reales, que sean posibles para que las expectativas puedan ser cumplidas. Bueno, esta introducción es estupenda. Mira, algo que te quiero decir. Uno de los problemas que vemos diariamente, y lo recibimos desde el Servicio de Atención Gratuita de Casos, que más que temas legales y cumplimiento de la ley, es un tema humano. Y el primero de esos elementos es el tema de la comunicación, Beatriz. Lo vemos en los grupos de WhatsApp, bueno, ya tú sabes, cómo pueden crear un gran conflicto por una mala manera de comunicarse. Y quisiera que abordáramos el tema de la comunicación efectiva. ¿Qué tenemos que aprender puertas adentro de nuestros condominios para comunicarnos en forma efectiva? ¿Qué es comunicación efectiva? Mira, tú has mencionado ciertamente el tema del WhatsApp. Fíjate tú, el WhatsApp puede ser una excelente herramienta. Y creo que es la herramienta que más se utiliza, ¿no? Yo ponía el ejemplo el otro día, cuando nos reunimos, cuando queremos mantener el vínculo entre amigos del colegio, cuando queremos mantener el vínculo en la familia, ¿qué es lo que utilizamos hoy día? Utilizamos el WhatsApp. Pero ciertamente, como tú has dicho, el WhatsApp tiene sus bemoles, ¿ok? Y una de las primeras cosas que tenemos que tener muy claras es que no podemos ponerle tono a las cosas que escribimos, ¿ok? Ese es uno de los grandes errores que cometemos cuando escribimos, como se llama, la gente, nosotros, individuos, porque yo también he caído en ese error, pues le ponemos tono a lo que está diciendo el otro. Y bueno, incluso se han creado normas de comunicación por WhatsApp en relación a eso, ¿no? Mucho se sabe de que cuando tú escribes todo en mayúsculas es porque estás alzando la voz, de alguna manera, ¿no? Son pequeños detalles. Pero fíjate, vamos a comenzar por lo primero, que es fundamental para el funcionamiento de la organización, bien sea por WhatsApp, bien sea presencial. Y es poner unas premisas de funcionamiento, ¿ok? Unas normas de funcionamiento, es no dejar todo al azar. Y hay unas normas que son básicas, que nosotros manejamos particularmente para lograr procesos de innovación efectivos, exitosos. Y es, mira, bueno, el respeto, obviamente, el respeto está por delante, pero es escucharnos. Fundamentalmente, vamos a escucharnos antes de reaccionar. Y eso vale presencial como por WhatsApp, ¿ok? Primero escucha. Primero deja que todo el mundo exponga sus ideas abiertamente. Insisto en algo que lo decía en el programa con el IAS. Evitemos los juicios a priori. Y ahí, pues, nos toca hacer mucho ejercicio individual de control personal de nuestras emociones, ¿ok? Es darnos el chance de primero comprender lo que dice el otro para poder establecer alguna forma de empatía con lo que dice el otro. Para poder entender muy bien lo que quiere decir el otro y no quedar en las interpretaciones, ¿ok? Pero eso no implica quedarse callado la boca. Yo insisto muchísimo en ello. Porque cuando nos quedamos callados la boca, pues, entonces, dejamos todo en la interpretación que hace nuestro cerebro. No le damos al otro o a la otra la posibilidad de realmente facilitar la comprensión de lo que está queriendo decir. Entonces, sí, tenemos que emitir nuestra opinión ante lo que uno está entendiendo, de lo que está diciendo el otro, pero decirlo con respeto y decirlo con argumentos. Fíjate tú muy bien, por eso yo hacía insistencia anteriormente de evitar los juicios a priori, ¿ok? Es decir, mira, sobre lo que tú estás diciendo, yo opino tal cosa por esto, por esto y por esto. Demos argumentos de manera tal de que lo que exista en nuestra comunicación sea el equilibrio entre el escepticismo propio de, oye, dudo de, sí, tengo dudas sobre lo que tú estás proponiendo, pero las tengo por esto, por esto, por esto, pero el equilibrio con la lógica, es decir, con la posibilidad de razonar lo que yo estoy proponiendo, ¿ok? Y eso es fundamental. Pero, repito, elementos claves. Respeto, escucharnos, o leernos, si es el caso del WhatsApp, no hacer juicios a priori, dar argumentos, debatir con argumentos, debatir con la razón, no con las emociones, ¿ok? Esos son elementos muy, pero muy claros. Mira, Beatriz, estupendo. Estoy tomando nota de todo esto para poder darle esas cápsulas de redes sociales. Algo que también ocurre, con mucha frecuencia, Beatriz, es el problema en el equipo de trabajo de la Junta de Economía. Normalmente no son personas que se preparan para trabajar en equipo, sino que en algunos casos son empujadas por el resto de los vecinos. Oye, postúlate tú, postúlate tú, ¿no? Y en ocasiones, cuando hay crisis, si sales justamente de la necesidad del caos, que crea su propio orden, que hay personas que deciden formar parte de la solución y se proponen para la Junta de Economía. Cada quien desde su área, algunas personas son dedicadas a hacer amas de casa, otros son altos ejecutivos, otros son operativos, otros son personas románticas, y toda esa gente se une a trabajar en pos del bienestar del condominio. Pero al momento de engranaje, empiezan los liderazgos, empiezan las opiniones, y se produce algo que nosotros llamamos que es la merma natural. De seis personas que integran una Junta de Condominios, terminan al final dos, y algunas de ellas lo hacen a la primera reunión. Yo no puedo trabajar contigo. Eso es lo que dicen, ¿no? Así yo no puedo trabajar. Entonces, este aporte del desarrollo organizacional al manejo de equipos sería fundamental. Tomando en consideración eso que ya tú sabes, que esto es una organización social, de alguna manera, ¿qué herramientas, qué consejos le podemos dar a una Junta de Condominios que inicie su trabajo como equipo? ¿Es posible trabajar juntos así tengamos puntos de vista diferentes? Es la mejor forma de trabajar cuando tenemos puntos de vista diferentes. Esa es la primera respuesta que te puedo dar. Bueno, ¿Puedo hacer provecho de esa diferencia? Absolutamente. Yo siempre digo, hay algo que yo insisto muchísimo, no se trata de tolerar las diferencias, se trata de valorar las diferencias. Cuando aprendemos a valorar las diferencias, las cosas funcionan de una manera muy distinta, porque el tolerar siempre implica un esfuerzo. ¿Ok? Claro. Cuando hablamos de tolerar, cuando hablamos de tolerar, eso implica un esfuerzo. En cambio, cuando hablamos de valorar, es porque de verdad hemos aprendido el valor que tiene eso. Y para eso hay unas dinámicas, hay unas dinámicas maravillosas que hacemos en los talleres de trabajo que hacemos justamente para la gestión de innovación que permiten que la gente aprenda a valorar esa diferencia. Fíjate, Tibaire, hay un detallazo, ¿no? Yo no formo parte de una junta de condominio porque yo no vivo en un edificio. ¿Ok? Yo vivo en casa. ¿Ok? Pero de alguna manera una calle se convierte en una suerte de junta de condominio. Y es mucho más difícil, déjame decirte, ¿no? Y realmente, cuando alguien asume el liderazgo en una calle, digamos, lo hace de manera natural. ¿Ok? Y lo hace de manera natural porque, oye, mira, hay un problema en la calle y esto, ahí tenemos que resolverlo. Entonces, hay alguien que surge y dice, vamos a hacer algo. Pero no hay una estructura. Hay, sencillamente, objetivos. ¿Ok? Hay objetivos. Claro. Mira, el condominio está funcionando mal. Tenemos tales problemas en la vigilancia. Tenemos tales problemas en las tuberías. Se nos metieron las drones por tal parte. Hay unas circunstancias determinadas. Entonces, bueno, hay que tener un propósito claro en común, en conjunto. Y ese es el primer punto clave. ¿Ok? Luego es reconocernos. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son? ¿Qué cosas nos impiden poder resolver esto? ¿O qué cosas tenemos para poder resolverla? Y en ese qué cosas tenemos a favor, cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? De alguna manera, para poder resolver estos problemas. Mira, pasa incluso por algo que tú bien dijiste ahorita. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Ok? ¿Cuáles son las capacidades de uno? ¿Cuáles son las capacidades del otro? Y así exactamente se está haciendo en las empresas. ¿Ok? Ya en las empresas, por ejemplo, las empresas exitosas, competitivas, innovadoras, yo te decía anteriormente, han dejado de trabajar de manera departamental y para resolver problemas y mejorar la producción y mejorar la competitividad de la empresa, se hacen equipos que forman parte de diferentes departamentos sobre la base de las fortalezas que tiene cada uno. Y entonces, bueno, identificamos cuáles son los objetivos estratégicos que vamos a abordar para poder emprender unas acciones hacia el propósito que nos hemos propuesto de éxito. Yo te voy a poner un ejemplo que inicialmente fue muy exitoso, fue muy eficaz, fue muy bueno y después comenzaron a surgir los problemas por el tema justamente de que somos seres humanos. Yo vivo en una zona cercana al Parque La Paz, en el Paraíso, y en noviembre y diciembre hubo actos delictivos graves en el Parque La Paz. Hubo un asesinato, un mes después hubo un ataque a un señor y a su hija, con puñal, ambos muy heridos por esta situación. Y bueno, los vecinos decidimos actuar, intervenir, no solamente los de La Paz, que son los que están más cercanos al parque, sino los, incluso, pues, por ejemplo, yo que soy de la organización vecina, pero que bueno, que utilizo el parque. Y así como yo, otras personas también de esta organización viven. Y bueno, el propósito era, tenemos que acabar con esto, esto no puede seguir ocurriendo. Ese es el propósito general, digamos, el objetivo general. Ajá, pero, ¿qué cosas tenemos que atacar? ¿Esto es un problema solamente de los ladrones que están entrando aquí? No, esto es un problema de luz, de iluminación, esto es un problema de la basura, también que los vertederos de basura que atraen más indigentes, que hacen que el parque esté más solo porque se hace invivible, esto es un problema de ausencia de vigilancia, ¿ok? Entonces, tú comienzas de alguna manera a identificar lo que en gerencia llamaríamos los ejes estratégicos, ¿ok? Para la producción y la competitividad de la empresa. Bueno, exactamente, los ejes estratégicos para recuperar el parque, por ejemplo, o para recuperar nuestro condominio. Tú defines bien esos ejes estratégicos y los defines en conjunto, ¿ok? Que es lo que yo te decía anteriormente, pues, sobre la base también de las ambiciones que tenemos como individuos. Ahí, entonces, viene lo que yo te decía, ¿ok? ¿De qué me ocupo yo? ¿En dónde puedo yo aportar? ¿En dónde yo tengo más posibilidades de aportar? Bueno, mira, ahí salieron, en el caso del ejemplo que te estoy poniendo, salieron los hombres, generalmente, pues, los más fuertes, el que era, digamos, del ejército en el pasado, y bueno, y está armado, además de todo, y sabe cómo hacerlo, el que tiene conocimientos de seguridad. Nosotros vamos a ser parte de la comisión de vigilancia. Ah, perfecto. Salieron varias amas de casa, ¿cómo se llama? Y otras personas. Bueno, vamos a ser, nosotros vamos a ser de la comisión de desechos. Vamos a recuperar, entonces, los espacios que están convertidos en vertederos y demás. Salieron los de la comisión que dijeron, bueno, yo me ocupo, vamos a ocuparnos nosotros de la iluminación, ¿ok? Y bueno, entonces, claro, lo primero que se piensa es, vamos a hablar con Corpoelec, vamos a pasar las cartas a Corpoelec, vamos. Pero a medida que nos distribuimos en equipo sobre la base de nuestros intereses, sobre la base de nuestras habilidades, sobre la base incluso de nuestras conexiones, ¿verdad? Comienzan a surgir nuevas ideas. Y esto es clave. Este es un elemento clave. Vamos a escuchar las ideas de todos. Y escuchar las ideas de todos es, pasa incluso que por fuera de esos equipos de trabajo, ¿ok? Es decir, obviamente tenemos un equipo de trabajo de cinco personas, muy bien, somos los encargados y responsables de esto, pero no pensemos que porque somos los de ese equipo de trabajo, somos los únicos que tenemos que generar ideas para ese objetivo que nos hemos trazado nosotros. No, invitemos a todos a que pongan sus ideas. Y mientras más ideas pongan, mejor. Porque nos da una amplitud para tener la posibilidad de hacer cosas diferentes. Un elemento clave en esto, y se lo comentaba Elías también en el programa, tenemos que quitarnos algunos dogmas con los que nosotros crecemos desde nuestra edad escolar, desde nuestra formación en la infancia, ¿no? Y eso de que, mira, fulanito me quiere robar la idea. Ah, yo lancé tal idea, y el fulanito me agarró de esa idea y entonces la desarrolló. No, tenemos que quitarnos eso de la cabeza, Tibaire. Vamos a construir entre todos. Es el co-construir y construir sobre las ideas de los demás es lo que permite que así como un condominio vayamos poniendo un ladrillito sobre otro y sobre otro y sobre otro para tener el edificio completo, ¿ok? Eso es importantísimo, ¿ok? Que lo tengamos muy claro. La idea es construir sobre las ideas de todos. Yo acabo de pasar por una experiencia muy divina que agradezco muchísimo que me hayan dado esa maravillosa oportunidad de participar como facilitadora en un proyecto que se llama Las Ideas de Todos, que nos ha permitido reunir en todos los estados del país 30 actores políticos, sociales, líderes políticos y sociales de diferentes sectores de cada estado. Y la metodología inicial era que, bueno, que cuando abarcáramos cada sector, ¿verdad?, específico, pues habían cinco ponentes de ese sector que iban entonces a proponer ideas al conjunto de actores, líderes y políticos. Y yo, pues, le hice una variación a esa metodología y les dije, miren, vamos a hacer una cosa. Antes de que ustedes salgan al receso y se queden aquí los cinco que tienen la responsabilidad de presentarles una idea, cada uno escriba una idea, por lo menos una idea, en un post-it y la deja pegada ahí en la puerta para que los cinco que se quedan aquí la consideren. Y no tienes una idea de cómo eso le facilita el trabajo a los cinco que se quedan. Cuando vamos que los cinco son los cinco de la Junta de Condominio, por ejemplo, ¿ok? O sea, cómo facilita eso el proceso en que no tienes que encerrar los cinco. Oye, ¿qué hacemos? ¿Pero qué podremos hacer? Porque es difícil. O sea, entonces hay que estimular la creatividad. Hay que buscar la forma de estimular la creatividad de esos cinco que tienen la responsabilidad de proponernos algo como Junta de Condominio. Y la mejor forma de hacerlo es que, mira, todos lanzan las ideas que les provoque. No hay límites, eso sí, tenemos que estar claros. No nos debemos cohibir, ¿ok? Y si quieres, lo haces anónimamente para que no, tú sabes, por si tienes miedo de que te vayan a decir algo, porque la idea es que no nos pongamos límites. La idea es que nos permitamos incluso lanzar en ese buzón de ideas las ideas más locas que se nos ocurren, porque a partir de ahí es que podemos justamente generar una mayor amplitud para tener las mejores ideas posibles, sobre las cuales optimizar en un proceso de decisión. Entonces, bueno, de esto podríamos estar hablando toda la mañana, Dibay. Claro. No, indudablemente. Y yo feliz. Mira, Beatriz, bueno, ya tú sabes que el tiempo en radio es implacable y uno puede estar muy cómodo conversando, pero hay que seguir con el trabajo. Pero hay un tema que me gustaría cerrar, que pudiéramos ver algunas recomendaciones que tienen que ver con la gobernanza. En esto, siente que hay un elemento muy importante en esto de la propia horizontal, porque aunque la ley dice que es de obligatorio funcionamiento de una junta de condominios, no podemos obligar a las personas a formar parte de la misma. Esto es un voluntariado, las personas se proponen, se postulan, y también como se postulan pueden renunciar en el momento que alguien tenga, porque, bueno, ya la esclavitud fue abolida hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay ese elemento que es obligatorio a funcionamiento, pero es voluntario el ingreso, unido a que existe un administrador, unido a que existen unos copropietarios que por el hecho de ser copropietarios se sienten también dueños de los administradores y de la junta del condominio, los tratan como empleados. En algunos casos, pues, esto de la gobernanza, el quién manda a quién, se hace complicado. Y yo observo que en la mayoría de los condominios, y casi en todas partes, no existe documentación de proceso, o sea, no existe esa distribución de funciones que debería de corresponder a cada quien, para que las relaciones entre todas las partes intervinientes en propiedad horizontal, pues, se clara, ¿no? ¿Qué podrías tú recomendarnos? Porque aquí hay propietarios, hay vecinos, hay niñitos que son residentes, hay adolescentes, hay adultos mayores, tenemos trabajadores, tenemos administradores, tenemos proveedores, y todas esas relaciones, Beatriz, se hacen, bueno, con dibujo libre, realmente, ¿no? Y bueno, y de ahí surgen los conflictos de los cuales hemos hablado. ¿Qué les recomendamos a las juntas de condominios para manejar este tema? Guau, bueno, me estás haciendo una pregunta bien compleja, ¿no? Bien difícil, sobre todo que, como te decía, como te decía, no tengo experiencia en juntas de condominio, ¿no? Pero si me traslado a la experiencia, digamos... ¿De voluntariado? Exactamente, si me traslado a otros escenarios, digamos, de experiencia, mira, lo primero es que tenemos que, o sea, todos los habitantes del condominio tienen que tener claro de que si quieren vivir con mejor calidad de vida, con la mejor calidad de vida, pues, de alguna manera deben involucrarse. Es decir, si dejamos el edificio, si dejamos el condominio a merced de la suerte, de lo que venga, pues, vamos a comenzar a sufrir las consecuencias, en algún momento, digamos, de manera más profunda que en otros, ¿no? Y bueno, fíjate tú que si bien no tengo experiencia en condominios, tengo una experiencia, tengo un caso muy cercano que lo estoy viendo, hubo una persona que ocupó la presidencia de la Junta de Condominio durante muchos años, fue el que se hizo cargo de todo durante muchos años y falleció por COVID, y poco antes de que falleciera, pues, alguna persona había también querido asumir la presidencia, lo hizo de manera un poco conflictiva, pero se basaba en el apoyo y en la asesoría de este otro. Cuando este otro falleció, bueno, la otra desertó, dijo, no me ocupo más de esto, ¿ok? Y bueno, ahorita este grupo de residentes están comenzando a sentir ya, a un año ya de haber sucedido todo esto, que bueno, que ojo, aquí está pasando algo, aquí hace falta hacer algo. Entonces siempre va a haber y tendrá que haber los voluntarios que den un paso adelante, ¿ok? El voluntario para que busque la forma de estimular la conciencia de que si no hacemos algo, el edificio se nos cae. La empresa se nos muere, perdemos el empleo todos, ¿ok? O la organización o el emprendimiento que iniciamos se nos muere, ¿ok? Y no, no hay otra, o sea, la verdad, no se me muere otra, otra, otra respuesta que darte, que la de que aunque surjan uno o dos, nada más, esos dos sean quienes traten de motivar, estimular la organización de todos, probablemente no dándole prioridad al tema legal, ¿ok? Quizás lo legal, lo legal lo puedes, lo legal lo puedes, bueno, arreglar de otra manera, pero sobre todo dándole prioridad a la legitimidad a través de ganar la confianza de los demás, ¿ok? Y esto es un elemento clave para lograr la participación de otros en un momento determinado. En la medida en que uno o dos logran generar algún tipo de impacto que genere confianza en los demás y que muestre en los demás que, oye, mira, de verdad, que si se hace algo, podemos lograr algo. Esa es una forma de ir primero logrando la legitimidad para luego, entonces, sí, pasar a la legalidad, ¿no? Yo creo que ese es el elemento, digamos, fundamental en cualquier tipo de organización comunitaria, porque, como te lo decía al principio, hay algo que priva, lamentablemente, en nosotros, que es la desconfianza, ¿ok? Es la desconfianza y es el recelo, es el prejuicio, ¿ok? Es la envidia. Entonces, en la medida en que vamos poquito a poco, paso a paso, generando algún tipo de impacto, podemos ir ganando confianza, podemos ir ganando adeptos, podemos ir motivando a otros. Oye, mejor forma de culminar esta conversación imposible, Beatriz, de verdad que quiero, en nombre del equipo de micondominio.com, darte las gracias por estos elementos, me voy cargada de tips, de ideas, me encantó eso de hacer una reunión donde cada uno de los propietarios pueda colocar en un post-it su idea y al final la Junta del Condominio tomar todo eso para empezar a emprender su camino. Y te digo, no que ponga su idea, que ponga todas las ideas que quiera, que ponga todas las ideas que quiera, no una. Que ponga todas. Sí, así es. Bueno, mucho que aprender y avanzar en este camino. Pero como micondominio.com se hizo a 100 años y tenemos 20, todavía tenemos tiempo para seguir desarrollando y, como dice nuestro lema, contribuir a ser de Venezuela un país de copropietarios. Maravilloso, maravilloso. Bueno, muchísimas gracias Beatriz. Sí, estupendo. Fue muy acertado el día y el equipo inicial fundador cuando lo crearon y así lo hicieron plasmar porque recoge el sentimiento de todo, de todo un país, ¿no? Así es. Eso es importante. Bueno, ahora sí, agradecidísima y, bueno, esperamos poder tenerte en otra oportunidad y poder compartir esto, esto tan rico, esto tan interesante y tan efectivo que compartiste con nosotros esta mañana. Gracias, Tibaira. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.